Cadena 9 presenta desde su plataforma digital, breves en cadena. O nos pueden seguir por nuestras redes sociales que son Instagram, YouTube, Twitter y Facebook como Cadena 9 donde publicamos hechos relevantes sobre la región. Efectivamente y hoy es el día mundial de la esclerosis múltiple para que cada uno lo tenga presente por los cuadros que se pueden estar presentando en amigos, en la propia familia o allegados. Exactamente, la fecha es para concientizar a la población sobre esta enfermedad que lamentablemente afecta a más de 2 millones de personas en todo el mundo. Bueno, hoy en general se vivió una jornada con temperatura bastante agradable, frío a la mañana, con estos datos que ahora les cuenta Candela. Tenemos una temperatura actual de 12 grados y una humedad de un 56%. Bueno, y la máxima llegó hoy a los 15 grados fresco, pero como les decía con el sol se hizo una jornada agradable, al principio muy nublado, después salió febo, bueno, no asomó, se mostró. Bien, las noticias ahora. Pasamos a un hecho sucedido el día de ayer, sorprendió en Junín un robo a una vivienda, esto fue el día de ayer por la mañana, cuando sacaron la reja de seguridad de una ventana e ingresaron para robar. Entre las cosas que se llevaron, se llevaron un televisor. Un hecho que ha conmovido no solo a Junín sino también a la zona, porque situaciones que parecían como de película o en todo caso hechos delictivos de otras ciudades mucho más grandes que Junín o de la región. Bueno, ahora llegó esta modalidad, que no es la primera vez que pasa, había ocurrido en una quinta ya hace pocos meses, pero ahora en el centro de Junín. La señora salió a trabajar en hora temprana, cuando regresó se encontró la reja sacada de la pared, la ventana abierta, le habían sacado entre varios objetos de valor, dinero y un televisor. Increíble. En otras noticias se compactaron caños de escape libre, esto sucedió el día de hoy por la mañana, esto fue en el ex matadero. Bueno, el hecho, como cuenta Candela, sucedió de hoy en la mañana, Cadena 9 lo transmitió en vivo por la importancia que tiene. Es parte de estos operativos que constantemente se llevan a cabo y que el medio lo está contando. Por ejemplo, aquellos que tienen los caños de escape libre, que no están autorizados, se les secuestran la moto o así también el caño de escape. Hoy se llevó adelante una compactación de una centena de ellos. Y también en depósito hay cerca de 2.000 motos, escucharon bien, ¿no? En depósito hay cerca de 2.000 motos, que esto también habla de una enorme responsabilidad absolutamente de todos. Desde los que venden los combustibles, desde los que conducen sin carnet o falta de documentación, con motos adulteradas. Porque en la moto de fábrica no sale adulterada, ¿eh? Es cada uno de nosotros. El que la hace, el que la autoriza, el que aconseja y demás. Bueno, un tema ahora que impactó hoy porque se llevó adelante esta compactación de esos objetos que hacen mucho ruido cuando estaban puestos, que todavía hay más para sacar y para compactar. Fue una muestra de toda la campaña que se viene haciendo desde la municipalidad. Sin irnos del tema, el Ejecutivo Municipal propone que se arresten a quienes ponen en riesgo a terceros con sus vehículos. La iniciativa se elevó al Consejo Deliberante para que la traten como ordenanza junto a la emergencia vial del Frente de Todos y puede surgir de una única legislación. Bueno, ustedes saben que hay una iniciativa, esto fue parte de esta nota anterior. Ustedes saben que hay una iniciativa en este momento en el Consejo Deliberante que se va a tratar en la reunión del próximo 8 de junio, que es la emergencia vial, una propuesta del Frente de Todos, que días atrás nosotros le hemos hablado con el concejal Naudín. Bueno, el Ejecutivo hoy tomamos conocimiento que está llevando a cabo una ordenanza o de minoría o que en comisión se consencia y sea única ordenanza que a lo mejor surge eso, en lo cual se va a poner, haciendo la ordenanza con las reformas que alcanzan, que se persiga a los incumplidores de las normas y sobre todo aquellos que están haciendo los ruidos molestos, o Willy, o ponen en riesgo a su propia persona y la de terceros, el arresto domiciliario. Es una excepción que marca la ley de tránsito, ley nacional de tránsito que también la tiene la provincia de Buenos Aires. Sobre eso se va a avanzar, hay consenso precisamente para que esto se dé, y vamos a ver ahora qué va a decir el Consejo Deliberante. Durante hoy el anuncio lo hicieron el Secretario de Gobierno, como así también el titular de Seguridad, me refiero a Fabián Beltrán, que específicamente fue explicando lo que significa el valor vida también, y a Víctor Altare, mostrando precisamente esta reforma. Da la impresión que viene un cambio sustantivo ante los pedidos de distintos sectores de reformas en el tránsito y sobre todo en la emergencia vial. Que el lunes, hablando con, ayer, a la mañana, que hablando con Nacho Palacios del Ijo, yo voy a acompañar la iniciativa del Frente de Todos para que se dé un cambio. Bueno, el Ejecutivo Municipal toma ese eco, y conjuntamente con ello, ahora se está propuesta, que vamos a ver qué va a resultar el día que se trate en el Consejo Deliberante. Pero que se vienen cambios, no tengan ninguna duda. Estas notas y muchas más las pueden encontrar en nuestras redes sociales. Ahora, cambiando de tema, pasamos al ámbito de la educación, porque Pruebas Aprender 2022 mejoraron los resultados tanto en lengua como en matemática en la provincia de Buenos Aires, casi el 76% del último año del nivel primario, alcanzaron los conocimientos esperados. Bueno, el año pasado había preocupado a la cartera educativa bonaerense los niveles. Este año mejoraron, se puede mejorar mucho más todavía, pero en relación a los informes anteriores, bueno, es un gran aliciente y un gran progreso. Sigue recorriendo escuelas, habitando aulas, se trata de talleres de orientación laboral, para los que egresan de la promoción 2023, y los encuentros son dictados por el equipo de la Oficina de Empleo, la Dirección de Educación y la Dirección de Trabajadoras Sociales. Bueno, esta es una iniciativa del Ejecutivo Municipal Nuevo Juliense, de manera tal de llevar inquietudes a aquellos que no quieren estudiar, pero que necesitan armarse, un diario vivir, salir a la vida laboral, y les van contando experiencias, vivencias y las posibilidades que tienen. Pero siempre hay un paso previo, cual es, el capacitarse, el formarse. Por eso la Oficina de Empleo de la Comuna Nueva de Julio les ofrece todas estas herramientas. Y este, habitando aulas, es un trabajo en equipo, desarrollo social, por lo que significa, conjuntamente con otras áreas municipales. Cambiando de tema, la Sociedad Rural Nuevo Juliense convoca a los vecinos a sumarse al Proyecto Conector. Es para que recorran empresas con visitas programadas, de tal manera que los interesados conozcan más lo que se hace en el distrito. Esto es desde lo agroproductivo. Bueno, esto nos parece que es una idea altamente relevante, para ponerla bien arriba. La Sociedad Rural, a través del área productiva, abre las puertas para que el común de la gente no necesita que sea socio de la Sociedad Rural o que haya ido una muestra. No, que tengas la inquietud de saber qué está pasando en otros ruros, en otras empresas, en otros sectores, hacia dónde va la tecnología, qué es lo que se está haciendo. Entonces te organiza una suerte de miniturismo, de visitas programadas. Hay que anotarse, decir, me interesa, y se te va a llevar a un grupo de contingentes de vecinos para mostrarles el día a día de esa actividad tan importante y tan trascendente que suele ser la primaria en la cadena de alimentación nuestra, que es lo que se hace precisamente en el campo y en la zona rural. Entendemos que es una idea relevante, como decíamos, y que nos puede enriquecer absolutamente a todos. Enhorabuena. Por otro lado, los tamberos están esperanzados de que lleguen las lluvias con normalidad en junio y en julio. La producción lechera todavía sufre las consecuencias de la sequía vivida en verano. Bueno, la cuenca del oeste bonaerense, me refiero a la cuenca lechera del oeste bonaerense, cíclicamente, o todos los meses, da a conocer un informe relacionado sobre cómo marcha la evolución de los precios, qué está pasando con el sector, de los factores climáticos, el Rinde. Bueno, no tienen las lluvias que estaban esperando. Todavía hay sectores que le está faltando humedad. Los milímetros que oscilan entre 25, como hubo uno de julio, hasta 40, 50 en otras regiones, no son suficientes, máximo en la sequía que se ha vivido. Están esperanzados en que empiece a regularizarse, sobre todo en junio y julio, los regímenes de lluvia. Y esto va a facilitar precisamente la labor y la producción lechera. Y paralelamente a ello, están empezando a analizar, de plantear, en el ámbito de los sectores, un mayor rinde al tambero. Porque lo que recibe el tambero por litro de leche, hay una diferencia muy alta en lo que vos después ves el precio en el supermercado. En esa cadena de intermediación, ellos están pensando que les corresponde un mínimo de un 33%. Vamos a ver si esta lucha prospera y qué es lo que va a pasar. Pero lo cierto es que la lechería, que viene constantemente con altibajos y con preocupaciones, ha tenido por un lado acompañamiento del gobierno, pero el climatológico es el que está fallando. Ideas para sumar es la propuesta para una charla sobre energía renovable y la reconversión energética. La jornada está abierta a la comunidad con acceso libre y está dirigida a tanto empresas como hogares. Se lleva a cabo el viernes 2 de junio, o sea mañana, esto es a las 7 de la tarde, en la Cámara de Comercio e Industrias de 9 de julio. Bueno, ustedes saben que le hemos hablado de varias oportunidades, que la cooperativa lanzó precisamente la Mesa sobre la Energía, para que todos tengamos plena conciencia de las dificultades del sector. Conjuntamente con ello, se ha convocado a las instituciones más representativas, empezando por el municipio. Bueno, ahora, impulsado precisamente, y la cooperativa invitada por Chachivalis, lo que se busca es informar minuciosamente sobre la importancia y el alcance que tienen las energías renovables y cómo implementarlas. Y uno de los que lleva adelante la disertación, va a tener adelante la disertación, es un hombre que está llevando adelante, una empresa, representante de una empresa, mejor dicho, que lleva adelante un polo en ese punto de energía renovable muy grande el 9 de julio. La empresa Yomil, próxima a cumplir 50 años, ha hecho una inversión para tener gran parte de la producción precisamente con este sistema. Bueno, uno de las personas que va a contar su experiencia y lo que significa esto en el distrito, va a estar presente en la Cámara de Comercio el viernes. Convocatoria abierta absolutamente para toda la comunidad a partir de la hora 19, como les decía Candela. Un tema interesantísimo porque es presente, muy vivo, muy actual y futuro. En otras noticias, luego de 20 años, la UE reabrió su mercado a los cítricos orgánicos argentinos. El bloque comunitario aceptó propuestas del Senasa de autorizar un producto de post cosecha. Bien, Jesús, ustedes, la Unión Europea, que por decirlo de alguna manera tenía como castigada esta región y sobre todo la Argentina, ahora el Senasa cuenta con alegría y los productores también tienen que celebrar que se les está abriendo las puertas para otros mercados. Y en este caso, a través precisamente de la Unión Europea, lo que significa ir a Europa con sus productos. Esa materia prima a la que estábamos haciendo de referencia, que en el caso de la lechería le falta un poco de agua, de la precipitación, obviamente. La Chacra Experimental Integrada Barrow celebra 100 años al servicio de la innovación aplicada a la producción. El ministro Javier Rodríguez y el presidente del INTA, Mariano Garmendia, destacaron la importancia de los trabajos realizados en el establecimiento. Bueno, esta Chacra Experimental, que depende de la cartera que conduce Rodríguez, se encuentra muy cerquita de Tres Arroyos, y es una fuente importante de capacitación, de experiencias o experimentación, de formación y de producción. Y le da también como fuente laboral a todo un sector muy cercano a esa ciudad de Tres Arroyos. Ha llegado a 100 años en un trabajo altamente consecuente también con gente del INTA, por eso presente, y también abriendo puertas de posibilidades y de mejores producciones. Así que, feliz cumpleaños, feliz aniversario para todos los que hacen posible esta Chacra Experimental día a día y que han arribado al siglo de trabajo. Por otro lado, pasamos a informar que está abierta la registración de recetas agronómicas. Es de carácter obligatorio y hace a gusto responsable de agroquímicos. Efectivamente, se ha hecho una reunión en la Municipalidad del 9 de Julio, pero es bueno recordarlo que hay muchos que todavía, que tienen los equipos, que llevan adelante los trabajos, no han denunciado o registrado esa receta para evitar la contaminación ambiental, que es el tema central, y por eso este control desde el municipio. Pasamos a la agenda cultural, porque en junio habrá otro curso de manipulación de alimentos. Será el fin de mes, esto es en el Salón Blanco de la Municipalidad del 9 de Julio, con inscripción completamente gratuita. Se declararán entre los días 26 y 30 de junio. Esto es desde la 1 y media de la tarde hasta las 4. Tal cual, Candela, esto es muy importante, no solo lo que vos estás diciendo, sino también esta convocatoria. ¿Por qué? Porque hay gente que hace asados de familia, de familiares, de amigos, los invita, bueno, que tenga cuidado y produce la importancia de esto. Y sobre todo en esta época, que lo venimos contando, por eso los controles de la triquinosis cuando se faena un cerdo, es muy común en casas que se decide faenar un cerdo y hacer la denominada factura casera, esa tan rica, dicho sea de paso. Bueno, no cuesta nada ir a la bromatología, hacer ese control y evitar después dolores no solo de estómago, de cabeza y un poco más también. Exactamente. Por otro lado, los vecinos de Patricios están convocados a una gratifería. Esto es el miércoles 31, desde la una de la tarde hasta las dos y media. Esto es en la delegación de esa localidad. Claro, la palabra viene mitad gratuita, mitad feria. Y ahí sacás la convulsión de qué se trata. Va gente que lleva cosas que no usa, las pone a disposición de otros. Esto tiene, ¿ustedes acuerdan cuando en una crisis muy grande en la Argentina apareció el famoso trueque y había cambios de especie? ¿Cómo lo que conocíamos en el origen de la moneda, en definitiva, anterior a la moneda, el famoso trueque? Bueno, acá en la crisis, sobre todo en el 2001, apareció también el tema del trueque. Bueno, analizando el tema del trueque y dándole otra formalidad, en el año 2010 aparece en la Argentina, eso es un invento argentino, esta modalidad, que la fueron tomando otros países de América. Y hoy tiene un gran furor en México, les cuento esto, porque ahora llega a Patricio y ojalá que la gente desenganche, lleve eso que no usa y que le va a poder servir a otro vecino, a otra persona y hacer un círculo importante y un gesto de ayudar al prójimo. Recordamos que el programa de castraciones sigue en el albergue canino, la cirugía de las mascotas es de lunes a viernes, con turno previo desde las 8 hasta la 1 de la tarde y esto es tanto para gatos como para perros. Efectivamente, insistimos en esto por el cuidado de las mascotas y fundamentalmente la importancia que tiene para evitar la rabia y cómo se combate todo eso, con las vacunas periódicas. Por eso la convocatoria y la insistencia, máximo y los cambios así de temperatura y de ciclos, bueno, tenerlo presente. Cambiamos completamente de tema porque se busca el paradero de una joven de 18 años. Su nombre es Valentina, fue vista por última vez el 22 de mayo en la ciudad de Urlingham. Mide 1,70 m, es de conceptura física delgada, testrigueña, ojos marrones y cabello castaño y tiene un flequillo. Valentina Álvarez está en la red de pedido que hace la provincia de Buenos Aires para dar con su paradero. Se desconoce si está en zona de Urlingham, si se expandió a otra geografía bonaerense u otro lugar y por eso la importancia de mostrar su foto, su nombre, su apellido y conjuntamente con ello esta convocatoria porque alguien puede estar sabiendo algo de ello y que rápidamente se ponga en contacto con el 911, una comisaría más próxima a su domicilio y ahí diga lo que puede llegar a informar. Esta búsqueda está haciendo a través de los tribunales de Morón que son los que han hecho el lanzamiento en el día de hoy sobre dar precisamente con Valentina Álvarez. Pasamos a los datos del tiempo. Tenemos una temperatura actual de 12 grados, una humedad de un 56%, la mínima el día de hoy fue de 6 y la máxima de 15. Para el día de mañana vamos a tener una temperatura inicial de 8 y una máxima de 19. Así que por ahí asume un poquito el solcito. Efectivamente, y además, Candela, el servicio meteorológico viene adelantando que los próximos días va a haber un poquito más de temperatura, va a estar más elevada, a punto tal que para el jueves ya se guarda una máxima de 20 grados, para el día viernes va a estar alrededor de 21 o 22 grados. El sábado, en una proyección extendida, puede haber un poquito más de temperatura también, pero no se descartan precipitaciones en alguna zona bonaerense en la cual está incluida 9 de julio. Pero bueno, hay que esperar los acontecimientos porque otras veces se anuncian agua y después hace agua precisamente. Exactamente. Bueno, estas fueron las noticias del día martes. Los esperamos mañana con más noticias a las 20 como todos los días. Bueno, que Dios bendiga a cada uno de ustedes, a sus hogares y si Dios quiere, mañana a las 20, breves en cadena. Chau. Empresas comprometidas con el crecimiento de la ciudad, la región y su gente, acompañan a Breves en Cadena, Loto Plus, Otra manera de probar suerte, Lucas Tortolo, Tu auto arranca en San Martín y Chacabuco, Negocios asegurados, 6, Mariano Moreno, La cooperativa con servicios pensados en sus asociados, Banco Provincia, La banca líder en la vida de los bonaerenses, Ruraltech, Confort en casillas desplazables y viviendas para el campo, Obras y turismo, Cerrajería Los Amigos, Amigos de Abrir Puertas, Maribel Bruno, Producciones fotográficas y sublimaciones, Creativos que son recuerdos para siempre, 2317-484551, Banco Nación, Líneas de Créditos, Siempre, Villarreal Viajes, Servicios de Viajes y Encomiendas, Banco Galicia, Acompañando a cada emprendimiento, Electricidad, 9 de Julio, También, Artículos de Ferretería y Natatorios, Rurales Valinotti, Simplifica la labor del hombre de campo, Consultorios Médicos Corrientes, Profesionales con trayectorias en cada especialidad, Colegio de Farmacéuticos de 9 de Julio, Eslabón importante en la cadena de la salud pública, Santorini, Siempre presente al decidir cada viaje, Telequino, El cartón semanal de la Diosa Fortuna, FIF, Grabado Láser, La Otra Seguridad, Municipalidad, de 9 de Julio. Esta modalidad informativa cuenta con el respaldo de empresas, comercios e instituciones comprometidas con el crecimiento de las ciudades y su gente. A todos los que se suman, muchas gracias. Saben que en cadena todo se multiplica. Gracias. 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 Gracias.